El Centro Impulsa 10 de Pozo Blanco reúne al sector de la construcción en unas jornadas técnicas. El Tribunal Supremo pone fin al caso de la agresión a un veterinario de la Junta de Andalucía en Pozo Blanco. Música a través de la mujer el sábado en el silo. La Seguridad Privada del Hospital Comarcal recibe un reconocimiento. Música a través de la mujer el sábado en el silo. Señoras y señores, saludos, bienvenidos a Informativos 54 y en miércoles 21 de abril. El Centro Impulsa 10 de Pozo Blanco, dedicado al desarrollo empresarial, ha celebrado las terceras jornadas técnicas de innovación en la construcción, organizadas por el propio ayuntamiento y en las que ha reunido casi una treintena de profesionales del sector, entre arquitectos, arquitectos técnicos, aparejadores y almacenistas, según ha explicado el concejal de Desarrollo Económico, Eduardo Lucena. Se trata de una cita ya consolidada que consideramos muy útil y necesaria. El edil ha explicado que por primera vez en estas jornadas se han desarrollado las instalaciones del Centro Impulsa, que abrieron sus puertas el pasado otoño, y nuestra planificación pasa por incrementar este tipo de encuentros sectoriales de áreas muy diversas con el fin de apostar por el reciclaje profesional y la actualización de conocimientos como elementos fundamentales para el desarrollo económico de nuestra localidad. Lucena ha añadido que el sector de la construcción tiene una gran importancia en Pozo Blanco y es un motor indudable de nuestra economía, por lo que seguiremos promoviendo actividades de este tipo, con la idea de que el Centro Impulsa 10 sea un punto de encuentro para todos estos profesionales, dado que las instalaciones cuentan con los últimos avances tecnológicos y deben estar al servicio de nuestros empresarios y profesionales. Lucena ha alentado también a los diferentes sectores a que propongan actividades técnicas que les puedan ser útiles para la mejora en la prestación de servicios o el emprendimiento. El coordinador de la jornada, Antonio Yecora, ha explicado, por su parte, que a las jornadas se han dedicado este año a un tema técnico, las novedades que presenta el Código Técnico de Edificación, CTE, respecto a la protección frente a la exposición al Garradón. Para ello se ha contado con las ponencias telemáticas de la doctora en arquitectura Pilar Linares Alenparte y de la ingeniera Sonia García Ortega, ambas pertenecientes al Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, integrado en el Centro Superior de Investigaciones Científicas de SIC. El Centro Impulsa 10, que ya lo han visitado miembros de la Diputación, de la Universidad de Córdoba y diversos ayuntamientos, para conocer su novedosa propuesta, dispone de más de mil metros cuadrados distribuidos en dos plantas, con diversas dependencias ideadas con el fin de desarrollar no solo el emprendimiento, sino también el avance en el uso de las nuevas tecnologías. El plan de usos incluye un sistema de mentorización de emprendedores y cuenta también con una importante dimensión social, ya que destina espacios con el fin de fomentar el conocimiento para los mayores y el buen uso de los dispositivos para niños. Los espacios de los que dispone el centro, Impulsa 10, son dos salas de reuniones, una de doce plazas y otra de seis, dotadas ambas con tecnología avanzada para reuniones telemáticas. A ello se suma una sala tecnológica que cuenta con ordenadores portátiles, tablets y teléfonos móviles de última generación, y una sala de innovación y robótica que incorpora impresoras 3D destinadas a la formación en estas materias. También cuenta con aula gastronómica, dotada con una cocina completa para show cooking, que permitirá el desarrollo de programas formativos para el sector hotelero y de jornadas destinadas a potenciar los productos del territorio. El centro Impulsa 10 cuenta, por último, con un salón de actos dotado con 70 plazas y sistema de sonido y proyección, que sirve tanto para networking, eventos y conferencias, como para congresos y cursos formativos, así como una sala de co-working con 16 plazas. Por último, el centro dispone de otros nueve espacios que se van a destinar al alojamiento de empresas e instituciones relacionadas con el mundo empresarial y una amplia recepción atendida por personal municipal. El espacio dispone de red wifi pública general ligada a la del ayuntamiento. Recordarán ustedes un caso que sucedió en 2016. Dos hombres naturales de Dos Torres se personaron en la OCA, en la oficina comarcal agraria, porque su familia había recibido un apercibimiento de cierre de una actividad ganadera por no cumplir ciertas normas. La respuesta fue darle una paliza al funcionario público con amenazas de muerte. Incluso se llegó a decir que habían intentado tirarlo por la barandilla de las escaleras del tercer piso, pero este punto no llegó a demostrarse en el juicio tras una reducción de la petición de pena por parte de la fiscalía. El veterinario, que fue víctima de esta agresión, tardó dos meses completo en recuperarse de la misma. Pues bien, el Tribunal Supremo ha puesto fin al procedimiento judicial abierto contra estas personas que fueron condenadas por la agresión a este profesional de la oficina comarcal agraria Pedroches I. Por cierto caso, que dio lugar a protestas corporativas por el grado de inseguridad en el que se realizaba la actividad que depende de la Junta. El colegio veterinario y la Junta han ejercido las acusaciones en este caso. La sentencia de lo que ha sido oponente el magistrado Manuel Marchena cierra cualquier debate a reducir o minimizar la pena impuesta por todas las instancias judiciales que han visto el caso. Tres años de prisión por cabeza. La condesa final reitera todas las medidas accesorias establecidas hasta el momento en forma de indemnizaciones u órdenes de alejamiento. El Supremo entiende que el recurso de casación no es el trámite para discutir el relato de hechos. Se entiende por recurso de casación cuando se alega que no se ha llevado el procedimiento de forma correcta. Es decir, ha habido un error en el procedimiento judicial. Lo recurrente entendía que no quedaba acreditado que se hubiera producido dicha paliza ya que decían ningún testigo lo había declarado. La sentencia final reitera el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de que se produjo un acto entre ambos acusados y que ambos corresponde pena equivalente. Tampoco se ha aceptado el atenuante de arrebato u obcecación ya que el Supremo explica que ésta se aplica cuando existe un estímulo que permite explicar pero nunca justificar la reacción delictiva que ha de ser siempre proporcional. En resumen, que recibir una disposición administrativa no explica como un arrebato el hacer varios kilómetros para agredir al funcionario que la dictó. Pues este sábado comienza el programa cultural del Teatro El Silo de la Primavera Pozoalbense y lo va a hacer con un concierto de una banda sevillana, The Donnells es compuesta por tres voces femeninas Carmen Rueda, Conchi Pérez y Cristina Rodríguez el piano de Santiago Ruiz, el bajo de Leo Aranda y la batería de Manuela Sánchez. The Donnells lleva funcionando desde el año 2011 empezando con un proyecto acústico al que con el tiempo se fueron añadiendo más miembros hasta llegar a la formación actual. Su repertorio abarca música de habla inglesa e italiana desde los años 40 a los 70 tocando como principales géneros clásicos del rock and roll, soul y swing jazz. Algunos temas son reproducciones casi idénticas a los originales no obstante hay otros en los que se versionan añadiendo arreglos vocales o instrumentales no existentes en la original. El atractivo principal del grupo son las voces siendo ellas la razón fundamental de la elección del repertorio. En sus actuaciones podrán disfrutar de la variedad de géneros musicales que interpretan así como de los arreglos y adaptaciones de temas míticos de los 40 a los 70, la coreografía e interacción del grupo con el público lo que hará que no se salgan ni un segundo de la actuación y disfruten al máximo. Su propuesta para este sábado es música a través de la mujer, un recorrido musical a lo largo de cuatro décadas contadas desde el punto de vista de una mujer música. ¿De qué hablaban las letras? ¿Qué temas se toman? ¿En qué situación se encuentra la mujer artista e intérprete en ese momento? ¿De qué manera y cómo van evolucionando estos temas? ¿Cómo afecta la evolución del rol de la mujer en la música a la hora de interpretar y combinar sonidos? ¿En qué se diferencia una década de otra? Es más, dentro de una misma década pueden ya distinguirse diferencias compositivas y sonoras. Si quieres saber todas las respuestas no te lo pierdas, anota ya la fecha en tu agenda. Teatro Municipal El Silo de Pozo Blanco, sábado 24 de abril a las 21 horas. Entradas ya a la venta en tiquentradas.com. En la taquilla del Silo de 12 a 14 y de 19 a 21 horas se guardarán todas las medidas sanitarias anti-COVID-19. En el día de hoy ha visitado el Área Sanitaria Norte de Córdoba Manuel Renco Manchado, jefe de la Unidad Territorial de Seguridad Privada de la Policía Nacional en la provincia de Córdoba. Junto a él se ha desplazado su compañero Manuel García Clemente, agente de la misma unidad. El motivo de la visita ha sido reconocer la labor de los vigilantes de seguridad privada del Hospital Valle de los Pedroches y la estrecha colaboración continuada entre la seguridad pública y privada que velan en conjunto por la seguridad de los centros sanitarios, especialmente en estos momentos marcados por la pandemia. En un sencillo acto realizado en las dependencias del Edificio de Administración, la directora gerente del Área Sanitaria, Ana Leal, y el director económico, Fernando Roa, han hecho entrega del diploma que reconoce la labor del vigilante Antonio Bernardo Guzmán Martínez, que a través de su persona han agradecido la labor fundamental que tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como la seguridad privada realizan para proteger a los profesionales sanitarios. Al acto han asistido también compañeros y compañeras del homenajeado y el inspector de servicio de la empresa Securitas, José Antonio Torrico. El Consorcio Provincial de Prevención e Extinción de Incendios, organismo dependiente de la Diputación de Córdoba, ha adquirido 11 desfibriladores para cada uno de los parques de bomberos de la provincia. La adquisición lleva aparejado el curso formativo para todo el personal operativo. Dicho curso comenzará este próximo jueves. De esta manera, todos los parques de bomberos de la provincia pasan a hacer zonas cardiosaludables. Los equipos adquiridos pueden ser tanto fijos como portátiles, por lo que aportan una mayor capacidad de auxilio a las intervenciones diarias. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha anunciado esta martes en la Comisión de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local del Parlamento Andaluz que la consejería trabaja ya en el reglamento que desarrollará la ley de transparencia que no se había abordado desde que se aprobó la ley en 2014. Este Gobierno está cumpliendo con las obligaciones previstas en la ley 1 barra 2014 de 24 de junio de transparencia pública en Andalucía. Tanto es así en nuestra apuesta por la transparencia de este Gobierno que hemos aprobado las directrices para la aprobación de los planes de transparencia previstos en la citada ley y que no se había abordado desde 2015. Se han aprobado 11 planes operativos de transparencia, 21-22, de todas las consejerías y cada una de las consejerías de la Junta de Andalucía y entidades instrumentales. Y, precisamente, la primera en hacerlo fue esta consejería que tengo el honor de dirigir. Hemos tramitado a través del portal de transparencia 2.399 solicitudes de información, es decir, un incremento del 70,8% respecto a 2019. Y hablamos de un periodo con suspensión de plazos administrativos en estado de alarma y un 88% con respecto a 2018. Hace unos días presentamos la versión de lectura fácil de la ley de transparencia para acercar a los ciudadanos y conocer esta normativa. Pusimos en marcha el buscador de ofertas de empleo en el sector público que ustedes ya conocen y que hoy permite que cualquier ciudadano pueda acceder a cualquier empleo dentro del ámbito de la Administración de la Junta de Andalucía, en igualdad de condiciones. También acercamos a los ciudadanos los presupuestos andaluces con el visor de presupuestos. Y uno de los puntos más importantes es el que ya está redactado el Reglamento de Desarrollo de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, que, como les he comentado anteriormente, desde el año 2014 no se había llevado a cabo. Lo cual, bueno, pues esta ley, como ustedes ya saben, se encuentra en consulta pública previa desde diciembre de 2020 y en breve saldrá audiencia pública para su posterior aprobación. Seguro que tenemos que seguir avanzando en materia de transparencia, pero creo que en estos dos años se han hecho muchas cosas y en la dirección correcta, insisto, incluso en la elaboración de un reglamento que nos permita realmente hacer las cosas como hoy deberían de estar haciendo. La consejera de Fomento, Infraestructura y Ordenación del Territorio, María Fran Carazo, ha informado que el Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía. El texto, que ahora comienza su tramitación parlamentaria, va a suponer un cambio importante en materia de urbanismo y ordenación del territorio, materias casadas ahora de forma irrenunciable y con la protección del entorno natural. Las medidas contra el cambio climático y con la Agenda Urbana 2030. Decirles que tras 20 años de maraña normativa, auténtico laberinto para los ayuntamientos, para particulares, existía un amplio consenso social respecto a la necesidad de revisar la normativa de nuestro urbanismo y también de la ordenación del territorio en Andalucía. Decirles que va a suponer una auténtica revolución, una auténtica revolución normativa que va a hacer casar en una única ley la ordenación del urbanismo, pero también la de la ordenación del territorio. Queremos casar con esa S de sostenibilidad, con los objetivos que nos marca Europa y que comparte este Gobierno, que todos los proyectos han de ser sostenibles desde el punto de vista social, medioambiental y económico. Casa con los objetivos que nos marca la Agenda Urbana y casa también con las medidas contra el cambio climático y la protección de nuestro medio natural. Decirles que esta ley, debido a su importancia, nos va a ayudar también al conjunto de los andaluces, a esa reactivación económica y social que tan importantes en estos momentos, con motivo de esa crisis que es sanitaria, pero que también es económica y de desempleo. Luego, en estos momentos viene como agua de mayo necesaria, pero en estos momentos nos va a ayudar aún mucho más. Decirles que viene avalada por una amplia participación, a pesar también de la pandemia, pero también por el dictamen aprobado por unanimidad con el voto favorable del Consejo Consultivo de Andalucía, que refuerza en su dictamen las ideas estructurales de la ley, los cambios, las novedades que incorpora y que propone mejoras de técnicas que hemos incorporado al texto de la misma. Les decía, el objetivo principal, garantizar que todas las actuaciones urbanísticas que se desarrollen en Andalucía sean sostenibles desde el punto de vista social, medioambiental y económico. Así lo explicamos hace casi un año, el 18 de mayo de 2020, cuando comparecí tras el Consejo de Gobierno, donde dimos a conocer el borrador del anteproyecto de ley y en ese Consejo de Gobierno también se declaró la urgencia en la tramitación de esta norma. Entonces, ya dijimos que no podíamos esperar dos años para tramitar, para aprobar una ley vital para el futuro de Andalucía, por lo que iniciamos esa tramitación por procedimiento de urgencia en ese contexto de crisis sanitaria, dado ese impacto tan importante, real, sobre nuestra economía, sobre el empleo. Hemos cumplido. Y casi un año después, estamos presentando el texto aprobado por el Consejo de Gobierno, el texto de la lista, tras recortar los plazos casi a la mitad, sin menoscabar la participación ciudadana, como les había advertido, ni tampoco la intervención de los distintos órganos y administraciones implicadas. Y aquí me detengo un segundo, me lo tienen que permitir, para agradecer el esfuerzo del conjunto de la consejería, el viceconsejero, el secretario general, de la directora general de urbanismo, del grupo de expertos, que también nos ha asesorado, nos ha ayudado, para, llegado el día de hoy, dar trámite parlamentario, tras su aprobación de esta ley, de tanta importancia. El vicepresidente de la Junta, consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha informado, tras la reunión del Consejo de Gobierno, de la aprobación de un decreto ley que incluye tres líneas de ayudas para establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos y campamentos de turismo y complejos turísticos rurales, con el fin de paliar los efectos que la crisis sanitaria ha tenido en este sector. Un tercer decreto ley de ayudas al turismo, con más de 72,8 millones de euros de inversión. Con él, se cierra un paquete completo de ayudas dirigidas al sector turístico, el mayor que se ha sacado en todo el territorio nacional, en este país. Porque desde Andalucía llevamos meses demandándole, como ustedes conocen, al Gobierno de España, un plan de ayudas para el sector turístico, un plan de ayudas que no ha llegado. Y el turismo de Andalucía no puede esperar más. En total, esta consejería moviliza 105 millones de euros en siete líneas diferentes. Andalucía sí está con el sector turístico, porque sí creemos en el turismo como un sector estratégico que crea empleo y riqueza en nuestra comunidad autónoma. Por eso, hoy volvemos a poner en valor y a poner en carga estos recursos, dirigidos especialmente a alojamientos, es decir, hoteles, apartamentos, campamentos, etcétera. Somos la única comunidad autónoma de España que ha sido capaz de movilizar esta suma de recursos. Estamos seguros de que nuestro esfuerzo será una inyección también para la recuperación en los próximos meses. A partir de mañana, día 21, ya estarán las solicitudes disponibles de las dos primeras líneas, dirigidas, como ustedes también conocen, a guías, casas rurales, turismo activo y agencias de viaje. Y en las próximas semanas también se abrirán la solicitud de estas líneas que, como les digo, en el día de hoy han sido aprobadas y que suman en total 105 millones de euros. Nuestro compromiso, el compromiso del Gobierno andaluz con el turismo, mueve dinero, no promesas, como está haciendo el Gobierno de España. Y como les decía, estas ayudas que en el día de hoy se han aprobado son ayudas para establecimientos hoteleros por un importe total de inversión de 60 millones de euros. También ayudas a apartamentos turísticos por valor de 9 millones de euros de inversión y ayudas a campamentos de turismo y complejos turísticos rurales también por un importe total de 3,8 millones de euros. Todo ello suma 72,8 millones de euros que ponemos hoy también a disposición de nuestras empresas. Los requisitos para solicitar estas nuevas ayudas son el desarrollar la actividad con anterioridad a la declaración del estado de alarma, tener el domicilio fiscal lógicamente dentro del ámbito de nuestra comunidad autónoma, estar dado de alta en actividades económicas o en el régimen de autónomos y estar inscritos en el registro de turismo de la Junta de Andalucía. Por supuesto, los beneficiarios tendrán que acreditar la caída de ventas e ingresos en al menos un 20% por motivos de COVID. También destacar algo importante. Estas subvenciones serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que se concedan con la misma finalidad procedente de cualquier Administración. Antes de despedirnos, repasamos los titulares de la jornada. El Centro Impulsa 10 de Pozo Blanco reúne al sector de la construcción en unas jornadas técnicas. El Tribunal Supremo pone fin al caso de la agresión a un veterinario de la Junta de Andalucía en Pozo Blanco. Música a través de la mujer el sábado en el silo. La seguridad privada del Hospital Comarcal recibe un reconocimiento. Ha sido todo por nuestra parte. Volvemos con más información de Pozo Blanco. Cuídense, sean responsables y que sean felices. Música 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 Música